Hola, buenas tardes, hermano inmigrante, te visitamos de Casa Franciscana, Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirte. Puedes acercarte con confianza. Se encuentra conmigo el Padre Martín. Hola, buenas tardes, hermano inmigrante. Te visitamos de Casa Franciscana, Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirte, hermano. Puedes acercarte con confianza. Adelante. Bendiciones. Ay, perdón. Buenas tardes. Tiene un grupo grande de inmigrantes, right? Él es de aquí. Bendiciones. Ay, yo sí les entregamos dos. Son inmigrantes. Buenas, hasta adelante, hermano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Vamos para el norte. Esto es para ahorita. Yo lo puedo decir a mí. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde están? ¿Los buscamos? Buscamos y no... Ya están dentro. Les gritamos y no salieron. Tienen miedo. Hay muchos, entonces. Un, cien. Un, cien. ¿Cien? ¿Seventa? Un, cien, veinte. No, cuenta. ¿Ese cuenta? ¿Seventa? Sí. Vamos a meternos a las vías, entonces. Pero igual. ¿A qué horas? Un, cien. Sí. ¿No va a hacer oración por ellos, right? Gracias. Vamos a buscar los bendiciones, Dios los bendiga. Gracias. Saludo. Buenas tardes.